Esa mujer fue mi amiga, robó lo que más quería, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente. Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas, está jugando contigo, esa hembra perfecta, es puritita traición.